los tipos de comidas que comen los ciervos y cómo proteger su medio ambiente. Por más de un milenio, los ciervos han vivido en estrecha armonía con los seres humanos. Nara está decidida a proteger este excepcional legado. Nara está decidida a proteger este excepcional. 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 Nara está decidida a proteger este excepcional.